Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a continuar en nuestra segunda parte de viaje en el tren transiberiano Estamos ya en Krasnoyar Acabamos de bajarnos ahí que era la segunda clase Y ahora nos vamos para la tercera, la peor clase dicen que es Coche número 5 Acá le dicen vagón, pero los ferroviarios se enojan si le digo vagón Así que vamos a decirle coche Se ve todo bien oscuro, no hay mucha luz Encima, loco, son las 8 de la mañana No podés estar tan oscuro Dale sol, salí Acá ya se nota que es el vagón popular Gente por doquier Gente no aparecía en el papelito de acá de la camarera Y el tema es que tenía que explicarle que troco vagón Que es cambio vagón, así se dice en ruso, miren que es fácil Troco vagón Y estoy en la 134, por suerte me sé el número 3 y el 4 Que es trichitire Ya estoy acomodado, acá en la tercera clase fue todo un tema No lo puedo mostrar mucho, está puro, no se nota, está todo apagado Que cama nos tocó la de arriba Gente, que la tengo que armar Es esta de acá Ahí me trajeron la sabanita, todo Y no se ve absolutamente nada Que recién está saliendo el sol Se va al tren Se va lejos Dormí acá una pequeña Podríamos decir si esta fue la mañana Pero dormí ahí un ratito La que me vendió el pasaje la verdad que me odiaba Porque me dio siempre arriba Que si pueden ver son cuatro camas Que en ese sentido sería como en el camarote Pero agregale a dos más en el pasillo Que encima de eso está todo abierto Somos 54 personas, 54 almas Transitando en este coche Si pueden ver acá en el costado Se puede hacer cama Pero también puede ser mesa con silla Como acá, el amigo Y acá también, la señora Argentina Argentina Si pueden ver es como una especie de hostel Y ahí va todo el mundo Por los que duermen, los que están Ahí está la camarera Que tenemos de amenities Cargador USB Dos cargadores En nuestro caso no tenemos enchufe El enchufe lo tienen acá los del costado Estos que se hacen cama y mesita Nosotros tenemos la mesita esa ahí Que es compartida entre nuestras cuatro camas Podríamos decir Y de vecino tenemos a náufrago Es lo que hay Es lo que tenemos Está cómodo Ahí va el equipaje Que costó horrores para poner Porque no entraba abajo de la cama ¡Uh! Es pasiva Es pasiva Bueno, acá el amigo Re buena onda Buen provecho Cuando te daño Yo comí argentino ¿Argentina miasa? ¿No? Yo vegetariano Ah ¿Vos vegetariano? ¿Sí? ¿A por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está preguntando ¿Por qué soy vegetariano? ¿Cómo entiendo? No sé Yo quiero animales ¿Sí? Sí Por eso Tienes que comer Los americanos no gustan Estaríamos charlando Lo más tranquilo Pero vinieron a ocupar El asiento Acá las amigas ¿Puedes? Día rostro ¿Puedes? Acá el amigo Está queriendo que le cante Feliz cumpleaños a alguien Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumplas felices Que los cumpla feliz Me están pidiendo saludo de cumpleaños en español Esto lo más Es pasiva Pasiva Voy a mostrarles los baños Que son un toque distinto a los otros Más modernos también Tienen como este vestíbulo Y acá están los dos baños juntos Ambos unisex El inodoro en este caso No va a la vía Baño químico Onda a los aviones Canilla De una sola temperatura No hay agua caliente Así que me bañé recién Pero lo hice Con el termo Fui a buscar agua caliente En el termo En el vasito La mezclamos con el agua fría Y ahí le dimos Jabón Tiene ahí también enchufe Para afeitarse Y esas cosas Tiene perchero Papel Bueno Te lo debo Estamos medio faltos de papel No sé si por ahí No vino el turno de Kander Pero al menos acá No está habiendo papel En este momento Y otra particularidad Es que no tiene Vista hacia el exterior No hay ventanita Ese Placer de hacer tus necesidades Mirando el campo siberiano En esta clase no se cumple Y acá Esto fue lo peor de todo Que fue el engaño La ilusión Miren este cartel Dice Shower compartment Está en inglés Traducido y todo Pegate una ducha Mientras viajas en nuestro tren Es lo que más deseo En este mundo En este momento Costo 150 rublos 2 dólares aproximadamente 2 dólares Por una ducha El excedente del consumidor Ahí era Hasta 10, 15 dólares Pagaba por eso Le digo a la camarera Me dice Tengo que ir a consultar Estamos en el mismo tren No sé por qué Acá aparece el cartel de esto Y en el otro no Y después lo entendí No hay ducha No están funcionando Se ve que Hay trenes que lo tienen Y trenes que no En este quedó el cartelito Y en los otros coches Donde veníamos antes No lo pusieron Porque no hay Así que bueno Me quedé sin ducha Tuve que bañarme Haciendo el típico baño polaco Respetando ahí Las tradiciones de mis ancestros Que no sé si lo hacían Pero se llama baño polaco Nos duchamos ahí Con la tapita Como corresponde La señora pasa vendiendo Como unas postales De donación para un instituto Una especie de vendedora ambulante Pero de un instituto Para donar Como bancaremos esto Lo más incómodo es subir Porque miren lo que es la escalerita Esta es la manera de subir Como que te metes ahí Y ahí tenés que ir O si no bueno Como que te apoyás acá Bueno voy a mostrarles Como es subir Es como Tenés que ir acá Pisar acá Buscás donde agarrarte Es como Bueno y ahora Metés por acá Y te vas como Suspendiendo en el aire Como que no A ver No No hay manera Es imposible ¿Latka? Agarrás el latka Sí Y ahora Uy Es Sibinia Acá Como que metés en este Ahí En este Y ahí va Jarayó Uy Y la cabeza Boludo Si no sos gimnasta ruso Acá no subís ¿Eh? Sí A ver Dale 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 Me está enseñando Y el amigo Y es como Dale Solo vos capos Que es tan fácil Estamos en Novosibirx Ciudad en la que Ya hemos realizado Un video Y vamos a estar En su estación Por 40 minutos Aproximadamente Necesarísimo bajar En este momento Porque Adentro ya estaba Sofocado De tanta gente Tanto todo Es como Se necesitaba el aire fresco Ahí indica el reloj Que está siendo 15 grados bajo cero Vamos a ver si este kiosco Tiene algo vegetariano Quizás Quizás nos sorprendemos Cartosca Cartosca Y carpusta Vamos Yo quiero Odín Odín Para No 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 El tema es que Tengo un billete De 5 mil Que no me lo quiere cambiar Nadie Absolutamente nadie ¿Verdad? Uspокойse Uspокойse Poyeste Poyeste Yo Vamos Acá el compañero del tren Me va a pagar Me acaba de pagar El desconocido Que vino a comprar Un agua Pobre O ching Es pasiva En Rusia Nada más Nada Muchos lados pasa Pero Olis Privet Acá hay como una especie De mercado pago Al cual yo no puedo acceder Y que podés transferirle dinero Si te da el número de teléfono Así que le voy a pedir El número de teléfono Y vamos a hacer que Con un ruso que vea Le transfiera ¿Le anexaron coches al tren? ¿Cuándo pasó esto? Si yo acá les digo La formación tiene siete coches No lo tomen como algo válido Porque va variando Después tiene siete Tiene diez Después tiene cinco Y así hasta llegar A Moscú Iba a decir a retiro A Moscú A ver Qué onda están Estas bombas de papa Que compré En la estación de Novosibir Se la ve muy aceitosa Tan fría Aceite frío No sé si me caerá muy bien Ya les iré contando Ya me veo El próximo capítulo es Me bajé en la próxima estación Porque tremenda descompostura El jugo está muy bueno Viene con gas Me sorprendió para bien Es como un terma Que se llama Viratino O una cosa así Bulatino Buratino Buenos días Estamos en Tiumen Creo que ayer costó dormir bastante Pero pensé que iba a ser peor Dormí como en dos tandas Me desperté No me podía dormir Me puse a escuchar cosas En el teléfono Tenía ahí Video bajado de YouTube Después me volví a dormir Y acá estamos Ocho y media de la mañana Está amaneciendo En esta ciudad Que nunca en mi vida Pensé estar Tiumen Vamos a tocar el piso de Tiumen Que quizás No lo vamos a tocar Nunca jamás El sube está bastante completo Vamos a ver qué tienen Y que me acepten Los cinco lucas de rulo Ahí compré una coca Y saqué todo el cambio Una genia También Tres 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 Faloco Miren lo que es esta intersección de nieve Zarpado Las ojotas con media son una moda En el tren transiberiano No soy el único gente No soy el único Estamos en estos momentos En la zona de los montes surales Y eso significa que estamos cruzando Del continente asiático Al continente europeo Mientras estoy acá en el coche comedor Me pongo un poco a reflexionar A pensar de la magnificencia De este recorrido Piensen que es la línea férrea Más larga del mundo Y que fue construida Hace más de 100 años atrás Que la tecnología no es la misma La ropa que usaban los obreros No es la misma Está bien Gran parte de la construcción Se hizo en verano Pero después Operar estos trenes en invierno Hace 100 años Era una locura Y esto le permitió a Rusia Mantener el control De toda esta gran nación Y otra cosa que me lleva a pensar esto También es la importancia Que tuvieron estas líneas férreas En la segunda guerra mundial En la gran guerra patria Como le dicen acá en Rusia Porque a través de esta línea Pudieron transportar armamentos Desde el pacífico Hasta Moscú Y también desde Moscú Hacia el pacífico Para atacar a la parte japonesa La logística de esto Fue impresionante Además de que podían proveer De alimentos Y de otros recursos A todo el país Esto es La matrix De la nación Rusia Quizás Quizás lo que La ha convertido En potencia Durante gran parte Del siglo XX Y quizás Algo que También la sigue convirtiendo En potencia Al día de hoy No sé cómo serán Los proyectos a futuro Si por ahí le pondrán Un tren de alta velocidad Porque piensen Que estamos haciendo 9.288 kilómetros De recorrido Y que estamos tardando Prácticamente 7 días Si hubiese un tren Que va a 300 kilómetros Por hora Por ahí se podría hacer En 30 horas Está bien Tendría que parar En las estaciones Intermedias Que se yo Pero por ahí En 2 o 3 días Con un tren De alta velocidad Quizás se llegue A hacer todo el recorrido No sé si es conveniente No sé si es rentable Pero podría hacerse ¿Qué es lo que se hace? ¿Y a Jachú? ¿Crozan? ¿Crozan? Chay Chay Davay Es pasiva Así que La verdad que estoy Maravillado Muy maravillado Con todo esto Con ganas de hacerlo Nuevamente en verano Parar en cada una De las estaciones Y recorrer Con más facilidad Menos equipaje Porque es menos abrigo Me quedé sin batería En la compu Palmó Le digo a la encargada Del coche comedor Haciéndole entender Che mirá Desconecto ahí Pongo el alargue Con varias tomas Y conecto Esa que está ahí Y la mía No No se puede Qué mala onda que es Encima esa computadora Es de ella Y el coche comedor Está prácticamente vacío O sea No es que estoy ocupando Un lugar Que bueno Loco No puede ser tan mala onda Aparte con lo cómodo Que es trabajar acá Que tengo que ir Cargarme la batería Y que después volver Me he acomodado acá En un lugar Con la compu Pero en realidad Esto se va a hacer Cada mano un rato Y puedo ir como Cargo acá Voy al comedor Pero Nada Si no es estar ahí Pero ya está ocupado Así que No tengo otro lugar O si no ir buscando Por acá Pero están todos llenos Como muy cotizados Este espacio Acá ya estamos listos Ya estamos prontos Para bajarnos En Ekaterimburgo Le vamos a decir Adiós A la tercera clase Le diremos Adiós A todos nuestros Compañeritos De esta Estadía Hasta 54 almas Que transitaron Un día entero Y unas poquitas horas más Con el topo Y vamos a pasar A viajar En primera Sí En primera clase Sí Movilidad social ascendente De un segundo Para el otro Encima Me hacen bajar Y volver a subir Al otro coche No me dejan pasar Por adentro Otra vez lo mismo Pero bueno Vamos a bajar Tenemos como Veintipico minutos De espera acá Así que Todo bien Pero esto lo van a ver En la edición siguiente De un topo por el mundo Así que Quédense por acá Y nos vemos La próxima Chau Chau